Viernes 10 pm, 6 o tarde otra vez Estuve esperándote en la plaza hasta las 6 No diré como es costumbre que no puedo estar sin ti Que lo he hecho y bien hecho desde un tiempo atrás El camino es mi porca, hoy ya no sé qué hacer Aunque es verdad, tienes mi mundo al revés Miente y dime quién me quieres, tal vez lo pueda tragar Pero siento en tus besos como esto es realidad O tal vez es tu talento en la maldita actuación El perfume seductor con el que cubre su pasión Créeme, no soy tan ingenuo como crees Tus ojos negros y profundos son mi eterna perdición Y de tu mente inteligente enamorado aquí me ves Escucharte hablar, la más sublime seducción Pero eso ya no importa pues no dices más Miente y dime qué me quieres, tal vez lo pueda tragar Pero siento en tus besos como esto es realidad O tal vez es tu talento en la maldita actuación El perfume seductor con el que cubre tu pasión Créeme, no soy tan ingenuo como crees Tal vez es tu talento en la maldita actuación El perfume seductor con el que cubre tu pasión El perfume seductor con el que cubres mi pasión Créeme, no soy tan ingenuo como crees El perfume seductor con el que cubre tu pasión El perfume seductor con el que cubre tu pasión El perfume seductor con el que cubres mi enamorado aquí me hace Lo puede haber seguro que viajar Su alm compression Quieres valorar Gracias por ver el video.